Y para terminar, quiero contarte una historia que rompe los estereotipos de belleza, Nils. Ella, la que vemos ahí en pantalla, se llama Choi Soon-hwa, una surcoreana de 80 años que busca llegar a ser Miss Universo. Claro, obviamente, luego de pasar y ganar el concurso nacional, que es el Miss Corea. Esto es Miss Corea. Miss Corea del Sur. Ya, Miss Corea del Sur, claro. Sí. Bueno, lo llamativo aquí es su historia, porque ella por muchos años trabajó como enfermera para darle una mejor vida a sus dos hijos. Y ya cuando estaba por jubilar a sus 68 años, ella le prestó mucho dinero a un conocido, pero él terminó estafándola. Y claro, lo perdió todo y ella se vio en problemas de dinero, necesitaba pagar un montón de cuentas, pidió préstamos a sus conocidos y decidió seguir trabajando como enfermera, pero 24-7 a sus 68 años. Bueno, en tantas de estas visitas que realizaba a sus pacientes, uno de ellos la miró fijamente y le dijo, oye, ¿por qué no eres modelo? Y ella ahí, se le encendió la lamparita ahí a ella. Con polleta. Y claro, desde entonces ya. Conocemos la historia. Diez años lleva siendo modelo de revistas, de pasarela de moda y ahora busca la corona máxima de belleza. La piel que tiene. Increíble. No, pero ¿sabes qué? Nos da esperanza a nosotras, las mujeres, de que todavía podemos participar en estos concursos de belleza. 80 años. Bueno, es que antes estos concursos estaban muy limitados a la edad. Exactamente. Máximo creo que eran 20, 21 años. Y ahora, claro, fueron abriendo. De hecho, Miss Universo hace un rato abrió. Esto, o sea, como que amplió los requisitos. Incluso el año pasado creo que vimos mujeres con hijos, claro. Y antes no se podía. De Venezuela creo que era una de las candidatas. Entonces, claro, va en línea, ¿no? Va en línea de la apertura a estos certáneos de belleza y decir que la belleza ya es más amplia. No está fija en el 90, 60, 90 o las mujeres de tal edad, a máximo tal edad, sino que ahora cualquiera puede concursar en estos concursos de belleza que también han sido bastante juzgados y criticados por la comunidad. Claro, yo creo que por lo mismo han flexibilizado, ¿no? En todos los requisitos para participar. Y bueno, eso ha sido nuestro recorrido por hoy, Nilce, por el mundo.